¡Ey! 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 ¡Fuebis y dale! ¡Durísimo! ¡Ay, hombre! ¡Amano tu hijo! ¡Claro tonto! ¡Paz-Savanna! ¡Vámonos pa' Jaina! ¡Morina! Que buena vida, que felicidad, amor, alegría y prosperidad. Que buena vida vamos a gozar por el mundo brinque y saltar de felicidad. Yo trabajo 11 meses, yo trabajo 11 meses, pero cuando entra diciembre, pero cuando entra diciembre, me voy pa' Santo Domingo. Vivo Navidad, pa' Sabana, hago la alegría, bienvenida, y mucha paz. Navidad, vamos a gozar, Rubi, mete mano. Se armó la gozadera, se armó la gozadera, se le doy gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por tener mi familia unida. Vámonos pa' Jaina Vámonos, Rubi Después de esa vaga Ah, bueno Vamos Swing Y quién Vámonos pa' creer Creer Mira Claro, tonto ¡Vámonos!